Música Han pasado años y sigues conmigo Ya no tengo claro lo que necesito No me da gana pasar eso He lanzado y me voy a invierno Música Y mis vecinos no piensan lo mismo Todas las noches suenan al mismo ritmo Una melodía muy animada Que me levanta toda la semana Ya la puerta vienen mis amigos Vamos a ponernos algo divertido No me da gana pensar en eso Música 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 Música